Las festividades del Corpus Christi de Girón, al igual que otras conmemoraciones durante el año, tales como 27 de febrero, fiesta en honor al Señor de Girón o fiesta de toros, 26 de marzo entre las principales, atraen visitantes y comerciantes ocasionales, y con ello problemas en la ciudad por la afluencia de público. Suelen vendir más vendedores de lo normal, y todos aspiran un espacio, sin importar el criterio de la ciudadanía ni el ornato de la ciudad. Incluso aquellos vendedores que, siendo informales, están todos los domingos presentes, quedan sin espacio. La proliferación de puestos causa molestia a los propios comerciantes. Lo que pasa es que mejor, trate también de colaborar, ubicar los puestos. Y como están en controversia con los comerciantes nuevos, trata de acomodarles para que no se sientan incómodos, de los cuales, pues, para mí, mientras yo ya me quedo sin puestos, yo ya tengo que estarme andando de lado a lado. Eso es lo que quisiera mejor, que se organice de mejor manera, para que esto resulte bien para todos. Por la mañana siempre, como usted sabe, los comerciantes, pues, vienen a trabajar como todos nos estamos, y la verdad, pues, el espacio se nos ha hecho muy pequeño, aparte de la organización que tuvimos, se nos hizo un poco estrecho los espacios, pero gracias al señor comisario, las autoridades pertinentes, hemos podido localizarles al resto de compañeros, ponerles en su sitio, para que puedan todos trabajar. Se acostumbra en estas ocasiones, para organizar la ciudad, cerrar el acceso al centro cantonal, pero aparentemente sin ningún criterio técnico, que en lugar de ayudar a ordenar, caotizan la urbe. Vehículos ingresan en una calle y se encuentran con obstáculos en la esquina siguiente. Sin remedio deben regresar e invadir vía. A ello se suma el irrespeto de ciertos conductores. Vehículos mal estacionados y sin dejar paso para los transeúntes. Las molestias afectan a la transportación pública por el cierre repentino de calles. En realidad nos incomoda mucho esto. En la mañana cuando traté de ingresar acá, los señores policías habían puesto ya las vallas de seguridad. Bueno, ellos están cumpliendo con su trabajo. Nos manifestaron que nos iban a sancionar si es que ingresamos a la parada. Entonces, lo que sería bueno es que en estas épocas, coordine bien el municipio con la policía, tomando en consideración de que nosotros los taxistas somos parte de estas fiestas porque movilizamos a la gente de las comunidades que venga acá y ellos quieren quedarse lo más cerca posible del centro. Eso es un problema que se acarrea incluso en la fiesta de toros que no sé si la señora comisaria tiene que coordinar esto porque ellos simplifican bloqueando acá arriba en la calle 3 de noviembre la prohibición de ingresar aquí en la García Moreno para que pasen al parque. Y lo que deben hacer es simplemente impedir que ningún carro se parquee acá y dejar el acceso libre para los taxis y camionetas que cumplimos con este servicio porque las personas mayores que vienen de las comunidades a esta fiesta quieren quedarse aquí en el parque lo más cerca posible y nos perjudican a nosotros al dejarles allá porque ya no les sirve a ellos. Los espacios públicos en los alrededores del centro comercial Girón son ocupados por vendedores. El ingreso por la calle Juan Vintimilla al mercado también estuvo lleno de puestos de achiras y camotes. El comisario nacional está consciente de esta situación. Ese es un gran problema que tenemos hoy aquí a nivel de cantón que se ha dado desde muchos años atrás desde, yo tengo gusto de razón, la ocupación de parques, portales, veredas, calles en la fiesta de corpos y eso que hoy ha mermado muchísima gente que nos visite en estas fiestas. Sin embargo, el abuso de esos vendedores es que llegan a la madrugada y se colocan donde ellos quieren como hacen mayoría prácticamente empiezan a colocarse y a la policía el día de hoy no conozco el nombre del señor policía que le pide el favor que me acompañara el día de hoy lo dijo únicamente al señor, también tengo mi trabajo y tiene que llamarme al 9-11 nada más y se retiró el inmediatamente. Falta coordinación. Sí, falta coordinación. Yo creo que si se elaborara un plan de contingencia con el debido tiempo involucrándonos todas las autoridades porque ese trabajo no es solo del municipio es un trabajo conjunto si queremos un cambio en Girón no pienso que debe ser solo de un grupo que se formó ahora de un grupo de apoyo ciudadano y el comisario que está al frente sino que tiene que ser un trabajo de toda la ciudadanía inclusive la cooperación de la ciudadanía si un agente por decir un ejemplo se acerca y le pide el favor que no puede estar ubicado en ese lugar pienso que el dueño de ese inmueble debería también colaborar y más bien a veces de los casos salen a defensa de estos vendedores imbulantes que lo que hacen es poner el desorden y crear el caos en Cantón Girón. ¿Hay alguna ordenanza al respecto? Sí, tenemos la ordenanza se está trabajando inclusive para el 15 tenemos que presentar un nuevo proyecto de ordenanza para ir mejorando esto. Siempre hay que hay que si es posible desobedecer eso no quisiera que suceda hay que desobedecer las órdenes para ubicarse bien y si se obedece le hace y me quedo sin nada se espera ojalá que haya una comprensión mutua entre todos mismos para poder ubicarlos de mejor manera. Autoridad, comerciantes y transportistas han expresado su necesidad de reglamentar y organizarse. Lastimosamente creo que es un error de mi parte no solo de mí sino de todas las autoridades que estamos aquí al frente de las instituciones por decirle aquí la policía la policía nacional el hospital los bomberos la comisaría nacional inclusive que debíamos formar o crear un plan de contingencia para este tipo de evento ya que el día de hoy también tuvimos un pequeño inconveniente con la policía nacional de que no hubo una debida coordinación mientras uno tapaba una calle los otros también tapaban otra calle y se formó un causal por la mañana sin embargo poco a poco se ha ido solucionando pero yo creo que para a futuro pienso que debemos primerito elaborar un plan de contingencia estamos en eso en esos procesos serían pues cada año que las fiestas se avecinan con tiempo coordinar con las autoridades y la gente pertinente para poder darles mejor amplitud mejor comodidad y realmente pues siempre que vengan a Girón se vean contentos vayan alegres con la atención de los comerciantes y con la gente que vive aquí tal vez se ha conversado de otras cosas de paradas pero para las fiestas no ha habido ninguna comunicación porque el señor gerente ha sido una sorpresa para nosotros cuando llegamos bloqueada tal vía o bloqueada acá entonces es una incomodidad total para nosotros ahora